chiquita si que yo puedo poner una música y todo en vivo tú sabes esta vaina que al tiempo diablo le vienen entrando a uno yo yo madre tirando tiro para que la gente no venga ayer estaba malísimo y vamos a ver si cambia la vaina yo iba para allá para el baño y ahí hay pila de vaina ayeron ya gente ahí aquí en este pueblito no hay nadie diablo mira uno ahí dónde va diablo no sé ni cómo lo marqué lo veo y va solo va solo yo iba para allá una pistola que tú tienes que no tiene placa no 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 se fue para atrás lo veo lo veo lo tengo a tiro aquí el diablo hay más gente aquí hay un tigre ahí al lado buena 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 aquí viene diablo por atrás me dieron ahí va va por ahí bueno pero pero te estoy recargando no tenía tiro tírate 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 lo que yo me hace arriba diablo mera aquí donde cayó el otro lo que bueno diablo yo le entré a tiro y con él lo que quería rematarte yo entrando le oíte si yo lo vi oye acá yo tengo fieles seguidores sin yo mandar la vaina ya tengo cinco gente watching déjenme en live oye madre oye no me estoy buscando lo mío que tienes diablo Y vuelves a la frente de la frente Pero si perdas ¿Qué es eso? Llegate tu camino fuera de esto Que te atreves a la gente Ahí va ya Mira lo hay donde velo También se fue a la frente de ahí C***, ¿Cómo es el Tigre me dio la llave de espalda? Tu equipo puede aún te vayar Si tienen el dinero ¿Qué va a pasar? Está yendo Se fueron, se fueron de ahí Mira a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Van por tu izquierda, para arriba Si, yo lo vi por ahí C*** C*** el bounty viene a ver Por ahí está, por donde está la vaina amarilla está, Cartier Yo no voy para allá Yo voy a buscar cuarto para comprar Coge el bounty, coge el bounty C*** 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 En el barco, en el barco, en el barco Agáchate, agáchate, agáchate Espérate, espérate, déjalo que venga Dejalo que venga El nombre está, ese helicóptero Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, adentro Y este loco ¿A poco? Diablos ¿Cómo el dejo? Esta vaina está mala, loco Ese tigre Yo nunca lo escuché Que se tiró, ni que vaina Yo te miré A ver si el bounty salía, cuando me escucho tirando Me tocó en Chopacani Venga Qué difícil que va a coger esa vaina Pero me olvidó que Me acogió el bounty Que paja Desailen Bueno Tu esa casita por ahí no está lucia Muévete así mismo, te voy a hacer mover más, más juegos ¿Qué pasa? ¿Dónde está el guau? Diablo, allá, ¿dónde está la vaina, Motoconcho? Va a tener que ir aquí Estoy marcando la estación de ayuda ¿Dónde está el guau? ¿Dónde está el guau? A ver qué del otro No, atrás de ti, atrás de ti ¿Dónde está mi cuarto? ¿Dónde está mi cuarto? ¿Te tiraron? ¿O no sé si son tiros perdidos como yo digo? El carro, motoconcho, a tu derecho Pussy, mamagüevo, que es lo que quiere venir a hacer Háblame, moto Espérate, motoconcho me va a comprar aquí El lorao, el cojo, está el tigre ahí todavía, cambiando ¡Ate izquierda, te izquierda, te izquierda! Márcame eso, que voy para allá a buscarlo Venga, a ver Ese, ese, ese pituelo es del lorao, güey De, de, del gula No, esta no, esta no sale en el gula, sí Esta tiene mira Oh ¿Estos tigres no piensan salir de aquí a atrás? Están ahí Damele, lleve el helicóptero ahí, pa' que jodan ahora Pa' que jodan ahora, sucio Yo voy a ver qué ustedes van a hacer ahora Se están tirando, conto Otro, concho, voy pa' allá Ellos no van a tener que salir a pie Hay que buscar como un camión pa' parar Y esperarlo ahí adelante a ellos Pa' lograr, güey, es decir, le están tirando a cartel de allá Ellos están ahí en el barco todito Ellos tienen que salir de ahí Espéralo adelante si quieres No, yo les voy a dar la vuelta por atrás No, yo les voy a dar la vuelta por atrás Se tiraron pa' acá ahora ¿Oíste? Sí ¿A dónde? No lo veo, ¿no? Sí, 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 se están tirando Se tiraron dos, mira, se tiró uno pa' acá Y el otro va por aquí ¿Vienen pa' acá, pa' la playa? Y van pa' allá, sí, pero mira, no los veo, cartel Es mi vaina, mi lorado Ya yo cogí Vengan ustedes pa' acá Aquí Y ahora yo los voy a esperar a ellos, aquí Yo los voy a esperar aquí a ellos Espérate Tú, baby, ahora Ahora tú tenés abierto, chulo Déjame buscar mi vaina, cartel Cúbreme, eh Espérate, espérate, madre Es que ellos están ahí Ellos están ahí, espérate Motocorcho, va uno por donde ti Coño, yo maté uno de ellos Y el otro Lo dejé los dos Tumbé uno Tumbé uno, tumbé uno Tumbé uno, tumbé uno Diablo, yo no tengo placa Madé, dale pa' allá Yo no tengo placa Tampoco Ahí va a revivirlo ahora Ahí va a revivirlo Él te vio Él te vio Ya me vio Madé, pero ven pa' acá Madé, corre Amaste esos camperos Atiéndelo, atiéndelo Que lo está reviviendo ahí Ahí mismo, ahí mismo Abajo, él está abajo Abajo, en la casa Abajo El diablo Loco, ¿y con qué me dio? No, pero él me dio un tiro Con una vaina No, no, espérate No, no, espérate No, no, espérate No, no, espérate Dándole la vuelta A la madre Yo le salí Había mucha madera Y no lo veía Pero ella se llama Tú le pegaste mucho Tú tenías que coger un cover Primero Parate, mira Coge un cover Y después Echa pa'lante ¡Para de nuevo! ¡Gohan! El hijo mayor de Goku no ha gozado del protagonismo principal A pesar de tener todo el potencial para superar a los demás Saiyajins Estamos ya ante un momento clave en la historia de Goku No pongo ¡Ese pinta muy heavy para yo quitarlo! El hijo mayor de Goku no ha vuelto a apoyar nuestra trama de Dragon Ball Super Esta vez para la película Y es que ahora todo tiene sentido Pocas de crea o transmata la información Todamente va a operar O explotará el máximo en Super Saiyajins No veremos si es breve Para entrar en contexto Dragon Ball Super es el producto que sale de la franquilla Dragon Ball En el incluso el mismo personal de producción Julio Julio ¡Suscríbete al canal! 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 vamos para que no te invita a llamar a ver si entro valoraban que me maten madre oye la torre está quedando llorado está un asqueroso si tú tienes un caco no te dan a un park te diga eso qué fue una pagó tabana computadora tiene mucho que no le da usted y ¡Suscríbete! 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 El enemigo se cae en el A.O. El enemigo es suficiente. Ahora te encuentras un enemigo real. El enemigo es suficiente. 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 ¿Y eso? ¿Está diciendo que los snipers digan que no sirven? ¿Y ese snipers? Ahora me quito bien aquí. ¿Voy para allá? Creo yo. No me ha rematado. ¡Nos están llevando a la mano! ¡Nos están llevando a la mano! ¡Están en buena mano! ¡Ahí viene el motoconcho! ¿Este? ¿Dónde está? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Nos están llevando a la mano! ¡Estás en buena mano! ¡Aciéndalo! ¡Estoy poniendo placas también! ¡Ajá! Pero... ¡Ven! ¡Ven! ¡Le viste! ¡Le viste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está dado! ¡No, no! ¡Está dado! ¡Pero no están dados! ¡Yo tengo logrado ya! ¡Diablo! ¡Cartiel! ¡Ahora sí está dado! ¡Diablo! ¡Aguanchá, loco! ¡Aguanchá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mirad! ¡Mirad! está ahí adelante madre! por ahí! pero por qué? tomo dos muertos ya! busca el tigre y pelea! se tiró! se tiró! se tiró! se tiró! mátalo! ponte placa! ponte esa placa moto! diablo! al frente! al frente! al frente! diablo! al frente! al frente! arriba! 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 otro por atrás! oye! y cuánta gente fue que fueron para allá? no! yo no! voy a cambiar de baile! esta región esta baile está muy corta! ahí! ahí va! te quédate! quédate! en esa esquina! de los tanques ahí! síbete! quédate ahí! mira! viene! ahí! 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 ahí tú no lo escuchas más de usted hablando al mismo tiempo no pero claro que yo te dije cuando yo te dije que estaba ahí era para que tú mirara no caiga para el orado no no tú te lo digo ellos están por ahí hay dos equipos donde hay una vaina de comprar mira no no cae para acá usted a toda esa vainita ahí ya está en el aire vamos a coger el orado seguro ellos tienen que irse de ahí pueden cogerlo si quieren es más pueden bajar ahora mismo y ellos seguro de acuerdo en la nueva zona de seguridad, el gas está cerrando ¿cómo está concha? ¿vamos bien? ¿vamos al sol? baja más de baja más de ellos se fueron baja y te matan bailar mira tiros ahí donde están están ahí están ahí están como para la derecha vamos no estoy aquí motoconcha vamos a coger esto motoconcha vete 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 con moto para el orado para el orado madre para el orado coge todo y mata a todo el mundo ahí quítate esa cupa el que esa mierda no sirve ya oíste ahí apunta apunta buena está super dado matelo 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 que siga campeando el orado sigue campeando el orado mamá huevo cuidao muérete coño maldito sucio campeando el orado coge coge este dial es el naipe que está dando la para ahora este sí está guanchado coge el globo coge el globo corta si tiene una máscara después no va a salir para que sigan jodiendo yo cogí una la primera que me saliera ahí tiene que recalcate 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 que no tiene es por ahí que está míralo ahí brinco 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 ya que me dio tú no tenías placa un cincuenta una hora de battle pass me voy a poner vámonos cincuenta y ocho 49 los mierda no piensan va a piar muy grande oye a todos los del destacamento que matan a ese tiguerito debieran de darle 20 le di en pila de golpe y se murió el tipo a todito deberían de matarlo a golpes durísimos y llegó eso ahí con eso no sé qué es llegó eso y será de meterme adentro está aquí aclaro pero lo voy a abrir mira eso no sé si es la vaina de ahí no sé si es un estuche así yo creo que sí que es un estuche así así mira y ahí también tiene la toalla también use this time to train a bit we'll be deploying soon mira la toallita mira el estuche vamos a meter ahí de una vez no es que no me acabé los dos no mira de policía usador el ojo si eso pasan si dime a ver también La práctica está terminada. El real price termina ahora. una chancleta? esto no es una chancleta, no? esto no es de humano esto es chancleta no es de gente humana, no? mira mira ya lo saco a moto otra vez claro oíste? si que hacemos entonces? vamos para atrás? hay algo, si dale para atrás hay algo que tiene mami mira y habla incómoda que son jesús, parecen algodón que no son humanas, pero te sirven para atrás oye oye, una cosa que le queda justa, hay dios se acabe un feo oye mami diablo, se sienten coño como es están comodísimas oye 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 o oye o oye 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 Yo me quiero comprar otra tarjeta de video Ya bajaron pila La ultima, la 3090 Esta cara si Pero estaban a 4000 Ahora mismo estan a 1500 Esta bajando todo Oye, yo la voy a comprar cuando bajen a 400 La 30 Y me voy a comprar la 3080 Oite La 3080, oite Pues voy a comprar yo Porque despues yo creo Le voy a tener que cambiar Una sola pieza o dos piezas Esa vaina Me compro esa La 3090 La 3080 se queda heavy Lo que pollo no La 3080 La 3080 La 3080 Y te voy a comprar Yo te voy a comprar Y te voy a comprar Yo te voy a comprar Y te voy a comprar Yo te voy a comprar Sobrio Sure Debería de poner que cuente la muerte Para darte los colores de la pistola aquí en el lobby También El diablo Me ha traído, coño, esa ciudad dura iba yo a decir Mira que llegó Cargamos aquí, para ir para adelante Oyeron? Si, vamos variando, vamos variando En vez de venir como para atrás, mejor cogemos para adelante Ahora nos ponen el guayna allá en verde Ahí todos los yo le mandé Yo lo que digo es que diablos tiene que ver Godzilla Y cosas Por en este mapa Va a estar heavy la pistola de Godzilla, oíste Uno tigre, un hacker, lo estaba presentando en vaina Tú sabes que los hackers sacan la vaina antes que todo el mundo El diablo, aquí se están matando, loco Deja lo posible Otro, mira la pistola ahí, bueno Estoy lejos, para adelante No, yo tengo una neta, ¿de qué? No, yo no tengo ninguna, pero No, voy para allá atrás ¿Cuándo? Dale, mami, va Te están pegando, loco Te están pegando ¿Dónde tú estás, moto? Tú estás aquí Ya no estoy ahí, pero ve para allá Mira, lo hay donde compran el lorado, oíste Cogían el globo, vienen para acá Cogieron el globo Sí, eso mismo Cogieron el globo ahí, donde yo te lo marqué Mira esa puto de la morada, motoconcho ¿No te gusta eso que te marqué ahí, va? Bueno, tú vas a dejar esa, me llevo esta Dile que vengan ahora Mami, llámame cuando sale No, 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 ellos compraron Ellos estaban cerca, yo estaba ahí Cuando yo empecé a poner mi naranjado ¿Qué comerá? Llorado y no Vinieron para acá, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Dale para el lorado, dale para el lorado ¿Vale? 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 Si voy yo, no coman a los tres, agañada, chavos Aquí conmigo, conmigo, madre Viene uno volando también Aló Diablo, está dado, está dado, está dado, madre Está dado, aguantá Tiene placa ni nada Espérate que me perdió, loco Aguantá, yo lo dejé aguantá ¿Cuánto de 25 de daño? ¿Cómo que 225? Yo no le tiraba a nadie Sí Dime a ver María ¿Oye? Sí, perdón ¿Ah? I didn't hear you, I didn't hear you ¿Tú no tienes señal de donde tú estás? A nebula-fribe bomba ha sido descubrido Pero que, llámame tú cuando tengas señal Coño, me llevo eso Oye ¿Cómo que no, Motoconcho? Que no me la lleve, que no deje el chifo La mierda Se fueron, Motoconcho, y los tigres de una vez Se fueron, Motoconcho, y los tigres de una vez No lo deje guancha Voy a buscar tu guana, Cartier Quiero adentro Va ahora Y me dijo, p***y cuando yo lo maté, p***y Le dije yo a él cuando le di allá en el ghoul Enemio UAV active Motoconcho, tú estás, solano Míra placa aquí, Cartier Tengo, tengo, estoy nítido. ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¿Qué puede comprar? ¡Que lo tire! ¿No he comprado una madre? En la playa ya están peleando la vaina, ¿oíste? Ya va amor, para allá vamos. Autoconcho, ven, damos a cuartos, ven, para comprar, ven. Yo creo que tengo un 200 pesos. ¡Cartiel! Ahora encontré esta madre. ¡Va, cámara mi niño! Ahí hay una vaina. ¿Dónde está el Silent? Yo tengo uno. ¿Dónde está el Antelago? Nebula 5 bomba ha sido desplazado. Ahí abajo de nosotros gente también, ¿oíste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, allá, está ahí dado Por ahí abajo, por ahí abajo, abajo Aquí atrás Muerto Aquí hay uno Había otro más para adelante, había otro más para adelante Cuidado Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Conmigo, conmigo había uno aquí De la loma moto de atrás ahora Mataste ese que estaba ahí Sí, yo maté ese de aquí Con ese bounti cartier que está contigo ahí Estamos peleando, voy ahora Por ahí moto A lo veo, a lo puse A lo puse, yo creo que ellos se fueron para arriba Fue a ellos que le pusieron el bounti Van para adelante ellos Ahí están Van a coger este carro Aquí y aquí conmigo Ese tigre está hackeado, creo, loco No, no, porque yo me estoy No, porque yo me estoy No, pero yo me estoy No, no sé dónde está ese tigre Estás aquí, loco Dale, Motocon No, 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 no me voy a dar Si tú estás cada vez más lejos No, dale, dale, Motocon Para yo revivirte aquí Lo que te digo Survive Lo merece un buen empleo Gas está inbound Nebula 5 La zona de Bombers Ha desaparecido El área está en la cima atrás de ti hay gente más de atrás de ti no vienen tan lejos para que sepas con esa culpa el más malo que el diablo bueno cartel yo cuento le estoy dando duro a la gente duro duro lo hace que eso no sirve para nada yo maté uno por ahí mismo lo que ellos compraron ahora mismo hay madre mira lo hay donde va cayendo en la casa perdería en la pistola que estaban aquí hablo si aún no están aquí aquí hay pitola esperando ese salen motos y no compro lo que el team mate has been cleared for redeployment calcate ven vamos para allá para los tipos a matarlos ven esperate esperate yo lo voy a esperar aquí madre vamos a esperarlo ahí vamos a esperarlo ahí o es que vamos para allá esperarlo ahí yo van a salir ahora moto ven baja moto ven va a poner mi moto ven huyó 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 para que encuentren los tigres en el van ahí para el globo seguro pero ahí mandan un closer madel vienen ahí madel ok tengo uno ahí ese tigre está hackeado loco él está hackeado es el mismo que me tumbó está lejos madel está hackeado yo te lo estoy diciendo yo lo sé que está hackeado hay otro por ahí mismo ahí mismo tírale por la vaina apunta que está al frente tuyo ahí compra lo mamá compra a cartier no venga a luke a nadie cartier baja como una pedra ese tigre está hackeado él está hackeado ese tigre con esa insertiz mira cartier baja como una pedra para que tu veas no le fue que maten a cartier yo tenía una pistola del piso fue que yo cogí me la lleve ven ven yo te la doy aquí ahí está ahí está toma 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 quiere tiro está bien no no está bien yo tengo una toma cartier yo cogí una en full ahí cartier toma no yo tengo yo tengo yo cogí una crick llévatela con esa fue que yo le dije yo fui a buscar donde nosotros cogimos el lorado ya había yo me encontré una una ¿cómo se llama la pistola? power call y que hace 50 tiros arriba arriba con nosotros ahí está ahí está ahí delante de ti enemy precision airstrike y dan un precision 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 me están tirando a mí ahí diablo me como el tigre me vio con el de silent puesto yo creo que es el tigre que están aquí mire mire él me vio el me viene tirando cartier King Kong se llama, King Kong No sé, pero hay un hacker Ese mismo, eh, también Yo venía con un design Él no me había visto ¿Qué muñeco tiene? El de Snoop Dogg ¿Con una máscara? El de Snoop Dogg Yo te digo, tiene una máscara, una vaina Let's get it's going Oi, you're up next, ready up Entraron, motón, di una vez Estoy subiendo, estoy subiendo Yo no, 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 no It's time, soldier Míralo, déjame a ver Te voy a decir, está hackeado Diablo Ese mismo, si no, es una intel team rara, también Está hackeado, todos los tiros Los está pegando a la cabeza, el que dice También, ¿oíste? Mira, mira, ¿cómo él te está tirando? ¿Cómo es el chavo que tú estás ahí? No lo tiro, te lo está pegando a la cabeza Él, está dando maduro Ahí viene tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda ¿Te está dando la vuelta? No, ahí está tu derecha ahora Madre, deja, está adivinando Ah, pero yo lo estoy viendo en la pantalla, motoconcho Está bien A la izquierda, después a la derecha Señor, claro Porque se te está bañando Montoconcho, él iba corriendo por arriba Mientras tú estabas mirando por la derecha Te dije a la izquierda, a la izquierda Ha hackeado Ha hackeado Repórterlo Ese es un solo, sale La izquierda, a la izquierda A la izquierda no puede venir de la izquierda A la derecha Está bien, está bien, está bien Está bien, montoconcho Está bien Bueno, yo lo estoy grabando Y estoy queriendo irte lo mando Cuando tú estabas mirando para adelante Te dije a la izquierda, a la izquierda A tu izquierda Repórterlo 200 veces Ahí, ya Tú hiciste un giro grande Y te viste a la derecha Porque le pasaste Y te diste la vuelta Mira para dónde te pusiste Mira para dónde venía Mira, está solo jugando Estás aquí ahora Pues todo lo tiro a la cabeza Él es el que lo está subiendo Tú vas a ver Cuando agarre un par de gente Para que tú veas Y él sabía Cuando yo iba a subir Y a mí Y a mí Yo venía con un de silent Cuando él tiró la baja Y él nunca me vio Y se puso a esperarme Yo estoy loco Por ponerme a chirría otra vez He encontrado muchos hackers Ayer también Hoy van como dos Tres creo Esto lo tiro Que lo da en la cabeza Tú vas a ver Esto no vale nada Unos reportes a gente Porque no quieren No le hacen caso Nadie vota Oye, ahorita Estaba un youtuber jugando Y le salió un hacker Y se puso a verlo El youtuber A los dos minutos Ya estaba sacado el tipo Estimación Destinación Mira donde marcó Ves Él está solo Aquí en el le está marcando Destinación Yo voy a ver ahora Cuando tire Pero tú solo jugas Solo contra trío Tú estás raro Para eso hay juegos Solo O dúo Mínimo Pues si está viendo gente Él está viendo a todo el mundo Claro Él está donde está todo Él tiene guarda Cuando yo le subí Él te estaba tirando a ti Él de una vez se viró Para el de mí Y no me escuchó Porque él estaba medio lejos Él fue directo a Bukame Cuando vio que yo le estaba dando la vuelta Era uno Ahí va ¿Qué? ¿Cómo le pegaste a los tiros? Con la pipi y eso La vaina Ya lo he visto Para que no te diga Que no hable Pero el otro Ahí va Flashbang Él sabe que no le pueden hacer nada Pues el mismo que se la tiró No, no fue el mismo Madre Fue de abajo Madre Pero dijo Flash Y mira que no tiene Ahorita él tenía una Ahora él no tiene Porque se la tiró sin querer Ahí mismo No fue de Madre Fue de abajo Yo dije Mira una Ahí abajo Abajo Está el tigre Ya subiendo Con esa pipi Él me pegó Él todos los tiros En la cabeza Mira Está viendo Él lo tiró en la cabeza Que le pega Todo Porque el tigre Iba cayendo Y como quiera Seguido dándole En la cabeza Él no escuchó El tipo Hasta que se paró Y viste Donde se escondió De una vez Como él sabe Que estaba ahí Dando la vuelta Entera Buscando Él sabe Sabe Donde está Yo no me hago Una cuenta nueva Para chirriar Porque cosa Cuando tú Tienes una cuenta Nueva Se dan cuenta De una vez Que está chirriando Mira Mira ¿Cómo es el tigre Sabía que estaba Ahí arriba Estaba ahí arriba Y él miró Para allá Y con la confianza Que juega Él oíte Ay Se la pegaron Tírate No te tire No Pues te da Todos los tiros Mira Él sabe Hasta que No está mirando El tipo No se había alzado Bien Y ya le estaba Alperando Hay uno Viene uno Bueno 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 Te sacan Ese mamagüevo De ahí Métete En el 35 También No Ese no está hackeado Y si está hackeado Ese no lo reporto Yo nunca Por matar El otro Si está hackeado Ya te lo Te lo Vamos a tirar Y hable Bien Ahí mismo Oye Tocarte Le vengo Un tiro Ahí mismo Si Ahora Vamos Oh Good Lalu aquí Andale Contra Atau Tau Bukan Sería heavy Si te dejar Escribir El nombre Ahí Para tu Buscar King Kong Diablo Lo encontré Ahí mismo Y lo quitaste Lo bloqueé Yo nunca Yo nunca Me vi Miren Miren El nombre King Kong Buscar Ahí mismo Que está ahí Abajo King Kong Hace ahí mismo King Kong King Kong La camisa Muy linda Muy linda Oh la camisa Muy linda Oh la camisa Que linda Oh mira Ahora usó Una chaquette Ah por no Mira Jennifer Lowe Apareció Muy linda Jennifer Lowe ¿Tienes que la huevo con Carlton? Si Mira Muy linda Gelo ¿Qué pusiste? Ay Que linda Casi lo vimos Que tenía la otra Lo único Que le cambié Fue el underbarro Por Cover For En vez En vez De El 19 41 Anstad ¿Y el Vero Cual ves El Le puse Uno Que le quita Mucho Si Pero Que te da Rapid Fire Fire Ray El Segundo Si El Segundo Porque el Último Te da De Todo Pero Para Tu Levantala Es Un Lío El Se mueve Más Que el Diablo Si Con el Fabio El Grillo Se Menea Mucho El Balón Del Barro El Five ¿Ese Cual Es No Está Ahí El Carver Carver Se Lama Underbarro El Segundo Carver 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 Use This Time To Train A Bit Will Be Deploy In Soon El enemigo cae en el A.O. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a ver si así entienden los mamagüevo estos a ver si así entienden los maricones a ver si entienden así me dieron me dieron eh bajé como una pedra para abajo me voy está marcado para allá está marcado para allá está marcado para allá verdad no han dicho nada está marcado para allá superdotado también verdad caímos los tres le caímos los tres ya yo estoy bajito me devolví para allá me devolví para allá ahí voy voy uno atrás de ustedes voy para allá yo no tengo bala voy para allá estoy recargando vamos a ver cuál va a ser la excusa cuál va cuál es la excusa ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.